¡Venga para acá María José Quintanilla! Aquí, aquí. Nelson Mauri. Aquí, para aquí todos. Y María José Quintanilla. Y María José, venga para acá por favor. Nelson Mauri, María José. Nelson Mauri se demora poquito hoy día. Está lento. Vamos. Comenzamos con María José Quintanilla. Adelante María José. Bueno, le preguntamos directamente a Leandro acerca de quién de sus preferidas en rojo. De quién es su preferida en rojo. Y esto nos contestó, por favor, vean esto. A ver. Leandro, decidete. María Jimena, Ita o Macarena de la tercera generación. Yo creo que... María Jimena, de todas maneras. La primera. Es mi primer gran amor. María Jimena, ¿viste? Es muy patuvo, Leandro. Por la tele. Está bien. ¿Y la Ita? Vamos, Nelson Mauri. Eso realmente es indesmentible. Lo que comenzó como un juego ya es una realidad. Atención, Ita, con las declaraciones de María Jimena. Vean el video. A ver. Yo creo que Chile quiere que yo me case con Leandro. Lástima que él no quiera casarse conmigo. Pero somos la pareja ideal. La pobre dicha. La pobre dicha está conmigo. A mí me ha... Sufrido. Yo ya ni le pregunto a la dicha. Mejor que no. ¿Ah? Mejor que no me preguntes. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo... ¿Quieres decir algo o no? Nada. Ya. Vamos a la otra, María José. Se están poniendo turbia las cosas. Ya. Ayer le llegaron varios retos del jurado a los bailarines. Sí. De la tercera generación. Sí. Ya. La única que se sabía bien las coreografías eran estas dos niñas. Por favor, vean esto. Es impresionante su coordinación. A ver. ¡Ah! ¡Ja, ja! Yo tengo una nota que escribo y te... ¡Bien! Las maldades que hacen con sus cámaras, muchachos. Son secas pa'l baile. Secas pa'l baile. Está bien. Muy bien. ¿Cómo es el siguiente? El señor Sumo Cizaña, aparte de trabajar con Pivo y realizar los backstage, se dedicó en la gala a hacerse lindo. Y miren con quién. ¿De nuevo? A ver. A ver. Otra vez. Yo te quiero a ti. La verdad, y... ¿Qué te tenías esto? ¡Ay, mi amor! Muchas gracias. Y Chano era tan dulce como solía ser. Para que te guste y que... Ahora empieces a mirar pa'l lado y no para... Mostró su lado oculto. Para lo de siempre. Me quedo con mi amigo Sumo, entonces. Y perdí a Leandro. Y eso que Sumo con Leandro eran amigos. ¿Y de esto podía hablar o no, Isha? Por supuesto. ¿A que la ganó? Sí. Me llamaron y el Sumo llegó ahí, súper bien, cariñoso, con un ramito de flores, todo romántico. Lo tenía que recibir, ¿o no? El chamigo además se arregla porque es muy amigo Leandro. Sí. Así que... Llegó justo, justo. A mí me... Te juro que yo ya no me voy a tomar ahí. A mí me da no sé qué. Vamos, adelante. Leandro tiene la culpa de todo. Ayer Nelson Pacheco dijo que su único amor era Jamnalovs. Sin embargo, después del programa, vi a Nelson en una actitud bastante sospechosa con la bailarina de la tercera generación. Estaban muy juntitos. Por favor, Rafa, mira esto. A ver. Los más machos. Los más movidos. Yo. No era ese video. ¿Y qué tiene que ver ese video en la zona? Ya, me pregunto yo. La pía está dirigiendo. Pía. Limpias. Ay, ay, ay. Qué increíble. No era ese video. Lo pueden cambiar, por favor. La gente arriba también se puede equivocar a veces. No, pero... En fin. Pero, a ver, ayer tú dijiste que ayer en el Sospacheco dijo que su único amor era Jamnal, ¿cierto? Sí. Pero lo han visto aquí en el programa, con Alison... ¿Cuál es el apellido de Alison? Mandel. Alison. Alison. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? No, pues, que somos superamigos y... O sea, no superamigos, pero es la que mejor me cae de la tercera generación. Nada más que eso. A ella... ¿Por qué no le pedimos que baile a continuación? Ya, pues. Ya. Vamos a ver. Tómese el escenario, por favor, Alison. Sí, tómese el escenario. Claro que sí. Alison Mandel. Junto a Karina y a... Claro. Sí, sí. Y a Giovanna. Ahí. Tomen el escenario nosotros. ¿Necesitan que corramos esto? Sí, lo corremos. Entonces, vamos. Entonces, presentamos a Giovanna Cigna, Karina Rojas y Alison Mandel. Don't Stop de Club 7. ¡Gracias! 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 Giovanna Cigna, Karina Rojas y Alison Mandel. Y Karina Rojas. Bueno, el jurado... Después vamos a conversar con el jurado porque ahora seguimos con Nelson y con María José. Reiterar que hay 36 de la tercera generación. Son todos aspirantes. Y vamos a quedar en 24. Solo 24. Por eso que el jurado está evaluando Está viendo el comportamiento de ellos Sobre este escenario que es distinto Cuando ellos llegan a bailar solos En un casting, en el auditorio Porque se representan a ellos mismos Pero a la hora de bailar, de compartir escenario Con otras personas Otra cosa es con guitarra y eso es lo que están evaluando ¿Quién sigue? Ayer se destacó Una verdadera comilona en rojo Llegó un nuevo auspiciador Y todos nos volvimos locos, veamos lo que pasó A ver Mira la cara Y después Miguel alega que no tiene calúa Está bien, es que es muy bueno Es muy bueno el rey Muy rico María José Quintanilla Bueno, ayer Uno de los integrantes de la primera De la generación Dio una gran muestra de humildad No les quiero adelantar nada más Por favor Vean esto A ver De mejor imagen Los mejor vestidos Los más taquilleros Los más machos Los más movidos Yo Eso era Eso era Y lo pusieron dos veces Eso es Así que usted definitivamente La mejor imagen El mejor vestido Si oye Si quiere uno Claro ¿Quién me va a querer si no? Está bien, está bien Pero mira El más macho ya viene Ya viene el más macho Si tú voy a decir que está autorizado Entonces vaya tranquilo Preguntemos Pregunta para arriba Pregunta para arriba Ah, no Pregúntale la manera Pregúntale Oye, ni amarrado viene Pregunta si va a venir Pregunta Pregunta a esa cámara ¿Va a venir? Sí Viene ¿Cómo está? ¿Está autorizado? Está autorizado Todo súper requete contra Autorizado Todo conversado Ambas producciones Ya entonces tengo que esperar No más que él Muy bien Estamos mal Ya ¿Cómo siguen? El son Maurio María José Quintanilla Yo ya me perdí Bueno Redoble de tambores Sé cuál es el verdadero amor De mi gran amiga María José Quintanilla Atrás quedó el hermano de Leandro Atrás quedó Vincent Tengo unas imágenes Donde ella juega alegremente Con un nuevo integrante De la tercera generación Veamos lo que pasó A ver Se quiere Señora Luis Oye no Él tiene 18 años Quiero aclarar eso Pero mide un metro ¿Por qué correr tan rápido? Usted compadre Lo que pasa es que Yo la le ceo con el Vincent Y se enoja siempre Como Ella siempre anda pegándole a todo Ah ya Niña balotazos Allá oye Es la verdad Es la verdad Allá oye Nada más que eso Nada más Ella corre muy rápido Porque toma leche Frecuentemente toma leche Igual que la pilla Claro Todos tomamos leche Aquí en rojo Fama contra fama Todos Llévenle la leche Toman leche Déjenle un poquito A Nelson Mauri A María José Quintanilla Llévenle leche Llévenle después a Luchito Que anda corriendo por el estudio Arrancando de María José Qué rica la leche Rica Esquisita la leche A la tercera generación Le falta leche Le falta leche ¿Quién viene ahora? Nelson Mauri Nelson Mauri Yo vengo Nelson Mauri ¿Cómo viene la Cote? ¿Te toca a ti? A la Cote A la Cote Vamos Cote Bueno Algunos expertos Han asegurado Que Miguel Garcés Debería Dedicarse Al baile Todos los días Después de los ayer Yo creo que no Pero mira Todos los días Nos sigue sorprendiendo Con sus insólitas Coreografías Por favor Ídolo Miguel Miren A ver Pero estuvo notar Que lo haga de nuevo Lo puede repetir Por favor Miguel Que lo repita en vivo Y en directo ¿Cómo se llama ese paso? Salto a la segunda Así Toma A ver Edgardo Halley Tiene la palabra Bien Miguel ¿Sabes qué? No solo abriste las piernas A 180 grados Sino que además Te elevaste Eso es muy bueno Mientras más alto Cuando niño Fui gimnasta Por eso Porque cuando era niño Fui gimnasta ¿Puedo hacerlo de nuevo Por favor? Sí, por favor Ahora hazlo de nuevo Hazlo de nuevo Pero 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 lo quiero Más alto Más alto Y ahora uno doble Ahora doble Está bien Bien Miguel Alejandro Miguel Alejandro Garcés Se acaba Adiós Adiós